Hola, ¿cómo están? Esta es la información. Sobre los bloqueos de la Coordinadora a las vías del tren en Michoacán, el presidente López Obrador dijo que actuar de manera provocadora no ayuda. La Contraloría a Michoacán anunció que a partir de mañana iniciarán auditorías a la Secretaría de Educación Estatal y a la CENTE en cuanto al manejo de recursos públicos. La Coordinadora dijo que está abierta cualquier auditoría, pero siguen los bloqueos y después de alcanzar un acuerdo salarial, 21 de las 46 maquiladoras de Matamoros que se fueron a huelga levantaron las banderas rojinegras, 15 anunciaron su salida del país. En su conferencia mañanera, López Obrador también denunció que algunos funcionarios del gobierno maquillaban la nómina y tenían ingresos de hasta 700 mil pesos mensuales. Por otra parte, anunció un tianguis, venderán coches, camionetas y motos de lujo 23 y 24 de febrero en la base de Santa Lucía. Y el número de personas muertas por la explosión del ducto de Pemex en Tlahuelilpan aumentó a 117. El gobierno federal presentó la nueva canasta básica de seguridad alimentaria mexicana, incrementará de 23 a 40 productos. En las finanzas de Nueva York, el Dow Jones subió, el Nasdaq bajó, la bolsa mexicana ganó y el dólar cerró en 18.45 a la compra, 19.30 a la venta. El autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, defendió su legitimidad en el cargo y dijo confiar en que el presidente de México, López Obrador, hará lo correcto respecto a su postura sobre el gobierno de Venezuela. Por su parte, el fiscal general Tarek Saab pidió al Tribunal Supremo prohibir la salida del país y congelar las cuentas de Guaidó. En respuesta, el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, dijo que Guaidó es víctima de las amenazas ilegítimas del fiscal general de Venezuela. En el juicio al Chapo Guzmán, la defensa sorprendió con la presentación de un solo testigo, luego anunció que terminaba con su fase de presentación de pruebas. Muchísimas gracias por acompañarme, los espero mañana.